El CEDES La Paz aseguró que apresurará la gestión administrativa para habilitar el Centro de Medicina Nuclear hasta fines de la próxima semana. El presidente del Consejo de la Magistratura le pide al juez que trabajaba en estado de ebriedad en la ciudad de El Alto que por ética debe renunciar a su cargo. Las Fuerzas Armadas ucranianas anunciaron un plan de movilización de reservistas a partir del miércoles debido a los temores de una escalada militar con Rusia. Según precisó el ejército ucraniano en Facebook, la movilización abarca a los reservistas de 18 a 60 años por un plazo máximo de un año. Ucrania cuenta con unos 200.000 reservistas y 250.000 militares en activo en las Fuerzas Armadas. Mientras el Consejo de Seguridad ucraniano pidió al Parlamento que se instaure el estado de emergencia, el presidente Volodymyr Zelensky pidió garantías de seguridad a los países occidentales y a Moscú. El futuro de la seguridad europea se está decidiendo ahora mismo aquí en nuestro hogar en Ucrania. La ONU advirtió el miércoles que la probabilidad de incendios forestales que devastan enormes superficies aumentará a lo largo de este siglo. Los fuegos naturales, accidentales o provocados no son causados directamente por el calentamiento del planeta, pero suelen deberse a sequías cada vez más intensas y prolongadas, según un informe de Naciones Unidas y el Centro de Estudios Medioambientales Grit Arendal. Incluso si el mundo logrará reducir el aumento de la temperatura media a más de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial, el número de incendios catastróficos aumentará entre un 9% y un 14% hasta 2030, entre 20 y 33% hasta 2050 y entre 31 y 52% hasta 2100. ¡Gracias!